Buenos días hoy, de tantos días sin caminar, empezamos renovando la camina, para que vean cómo caminamos. Así que hoy estamos caminando de nuevo, estos días no se ha podido salir a caminar, por las lluvias y por otros motivos personales, desde el lunes no caminamos, estamos renovando la caminada aquí, por eso no había podido mandar los videos, pero aquí estoy de nuevo, vean cómo yo me da, es increíble, bueno, dejó de caminar unos días, y este camino que ya duemos, nos parece bastante, bastante complicado, ¿verdad? Aquí, de nuevo, aquí, estamos de nuevo, otra vez. Aquí vamos, aquí vamos de nuevo, aquí estamos, aquí estamos llenando, ustedes ven, qué buena caminada, estamos dando, increíble, buenos camines, siempre te cansas, siempre hay algo nuevo, la tierra está húmeda, hay barrancos, hay zapos muertos, ahí, de todo, de todo, aunque no lo crean, ¿verdad? Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, caminando. Bien. por donde ustedes vayan se ve cartajo ven ven las amigas las tarjetas Gracias por ver el video. Ven, ven la lluvia, a ver, arrancamos árboles, árboles, ven, estos son cortados pareciera, no, estos son cortados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, hasta luego, hasta luego.